acabamos de salir de comer aquí en un buffet y pues ya saben lo que comemos nosotros es un buffet chino pero a un lado miren lo que hay acá está volteada al revés el parquecito de golf y luego está ese restaurante está como un barco qué tienes y martín quien sabe que tiene me anda brincando qué te pasó ten cuidado y miren está la casa que les estaba diciendo más que más y me extrajo es una casa que está volteada al revés entra y está todo volteado lámparas mesas y todos han volteado al revés son juegos son como máquinas de juegos y eso que está ahí adentro miren este es el restaurante que les digo la casa al revés de aquí estoy aquí abajo no sé la verdad qué es lo que es un cine o un restaurante o qué pero déjenme les sigo mostrando miren estamos debajo de la casa que está al revés y aquí pues tiene afuera mesas y ahí anda vanessa y mi yerno retratándose está así es como la está la casa hacia el revés y luego hasta allá está la orilla de la playa los hoteles hasta la orilla de la playa ahí está el golf que les digo ahorita ahorita voy a pasar por ahí para grabarles un poquito ahí está el barco que yo le quería grabarles y allá enfrente está el golf y allá enfrente está el golf están unos así jirafas que vientan agua y un elefante está muy bonito voy a tratar de cruzarme la calle pero si los niños yo sola para poderles grabar un poquito para que vean pues donde es donde vinimos a pues a ver a ver que a ver si puedo cruzar yo sola eh porque esta calle está muy 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 transitada voy a grabar voy a grabar y aquí está muy pronto los elefantes a bien tan pues agua y están unas cascadas esto es para juzgar golf miren lo que están es donde están esos chagos qué bonito miren es nomás es un pedacito que les voy a grabar para que vean qué bonito está aquí las cascadas que están ahí también si ven está bien bonito pues bueno, nada más para que vean como está de bonito ahí vamos a cruzar otra vez la calle porque está muy transitada a ver si no nos machucan por andar grabándole bueno, vamos pues a ver qué pasa y pues así se mira para al lado de la calle estamos en el séptimo piso y pues se miramos padre miren pues ahí están los nenes este ya se está haciendo bien tarde ya estuvimos ahí comiendo y todo y ya son como las 6 o 7 de la tarde pero vamos a ir a llevar a los niños un ratito a la playa ya están bien desesperados no, 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 sí, sí sí, sí, no sí, sí yo te hice sí ay, tú te ríes, Martín te burlas, no entiendes no, porque me... me pusieron con la playa miren ya andan desesperados estos niños por irse a la alberca digo, a la playa ándale, sí, sí vente, sí, sí yo no lo voy a poder bajar ¿por qué no? no, pues no lo voy a bajar no, eso no encierras el agua hasta llegar a unos 30 horas entonces, yo no tengo que irte ya está bien ya ya es sí hola di lo que hice la aquí venimos yo y mía pues no podemos caminar con la arena y las chanclas toma Mateo, agárrame mis chanclas vamos vamos, vamos a la orilla no me vas a mojar no, no dije que no sí, sí sí, sí sí, sí aquí estamos ya en la orilla pues estoy cuidando a los niños mientras que los demás bajan las cosas y se siente bien rico ya no está frío pero ya no se siente como que quiero ir a tirarme al agua pues ya no porque ya está tarde siento como que está frío pero aquí andamos chicas un chico de la orilla de la playa ya, bien a gusto aquí sentadote como la ven no lo mojes es que tiene miedo, mire pues sí, gente ya andamos en la orilla del mar bien rico la vida es más sabrosa como luego dicen en el mar grande amacio ahí ah no, de qué lado tu tío por qué no fue por eso pero por la jubile se dejaron oh pues según yo tu tío se devolvió por ellas saludos a la raza pues saludos a toda la banda jalisciense jajaja todos, todos, todos y vamos a ya hacer set vamos a preparar un servicio de un evento de un nada más ya anda solo ni tiene miedo traemos calo de corona y traemos calo de mejano de cual quieren del que quieran a la mausa todo eso trae ¿cuál es esa? ¿verdadura? este es un 17 leguas un malibú corona aquí es la que vamos a chingar ahorita y gato eso es lo que se van a tomar para la seda oye, si no compraron esos vasos para que no les dijeran nada de eso ¿no hará? mi bebé está jugando va a poner la sombrilla buenas aquí eso es lo que se van a delactar los hombres yo voy a grabar un pedacito aquí en la orilla del agua y pues a ver ahorita que me den ganas de meterme al agua pues me meto y pues a ver quien me quiere grabar en el agua pero pues no creo que me quieran grabar pero bueno ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!